Como un pueblo crucificado, caminemos con Jesús, con su cruz él nos ha salvado, caminemos con Jesús, como un cuerpo nos ha formado, caminemos con Jesús, con él hemos resucitado, caminemos con Jesús, caminemos con Jesús, caminemos con su cruz, caminemos el camino que ilumina con su luz, as companions on the way, let us live the words we pray, with the ones the world has turned away, caminemos con Jesús, in the borderland of Galilee, caminemos con Jesús, in the silent hours of Calvary, caminemos con Jesús, in the pain of his humanity, caminemos con Jesús, in the rising that has set us free, caminemos con Jesús, caminemos con Jesús, caminemos con Jesús, caminemos con Jesús, caminemos el camino que ilumina con su luz, as companions on the way, let us live the words we pray, with the ones the world has turned away, caminemos con Jesús, 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 para amar como él nos ha llamado, caminemos con Jesús, y anunciar a los abandonados, caminemos con Jesús, caminemos con Jesús, caminemos con Jesús, caminemos con Jesús, caminemos el camino que ilumina con su luz, caminemos con Jesús, as companions on the way, let us live the words we pray, with the ones the world has turned away, caminemos con Jesús, 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 En broken bread we recognize Caminemos con Jesús The presence in the stranger's guise Caminemos con Jesús With burning hearts and open eyes Caminemos con Jesús We walk with you, with you we rise Caminemos con Jesús Caminemos con Jesús Caminemos con su cruz Caminemos el camino Que ilumina con su luz As companions on the way Let us live the words we pray With the ones the world has turned away Caminemos con Jesús 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 Caminemos con Jesús